No tuvimos nuestro mejor partido en la defensa y tuvimos también dos bajas con dos lesiones. Vamos a ver cómo está el estatus de esos muchachos, pero gracias a Dios los muchachos, a pesar de la adversidad, hicieron grandes jugadas a la defensa y piches hicieron grandes picheos y vieron grandes turnos al bate y nos llevamos la victoria. Necesitábamos a Eury ahí bateando de primer bate, hoy no teníamos a Rubén Sosa en el roster también con una gripe, si Dios lo permite mañana, él está en mejores condiciones, vamos a ver. Y Eury respondió, respondió al llamado, así que bien para darnos esa punta que necesitábamos y combinándolo con el gran juego que tuvo Willy García y el mismo Vladimir Guerrero, que fue un muy bueno turno al bate, nos ha ayudado en elaborar carreras el día. Gracias a Dios estamos creando situación para anotar carreras. No hemos sido los mejores, quizá bateando con corredor en posición anotadora, pero el número de oportunidades que hemos tenido nos deja la carrera que necesitamos para el final del partido dar con la victoria. Juan Sandoval, bastante bien esta noche. Muy bien, lo hemos usado, digo yo que demasiado, le vamos a sacar el brazo, pero los días libres de la liga nos han ayudado mucho para que él venga, más fresco hemos ido de un inning a un inning, así que vamos a ver cómo se siente mañana, lo hemos usado bastante, pero gracias a Dios está respondiendo bien. Gracias. 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 Gracias.